qué onda crack yo soy Heruk y en esta ocasión pues vengo modo serio que vengo modo enfadado disgustado enojado porque hay personas que siempre buscan la ventaja no siempre buscan aprovecharse de las gente inocente gente desesperada ok se aprovechan de su necesidad y esto lo odio de verdad cracks profundamente ok lo repruebo totalmente y les voy a avisar porque de momento no hay métodos de playstation plus gratis ok que no los vengan a engañar con que si hay que que ya aspira que acaba de salir en este instante porque no hay de hecho la mayoría de los vendedores tanto el mercado libre como en páginas de facebook instagram etcétera han desaparecido prácticamente no están ofreciendo este servicio al menos los que medios son respetables y que si este pues cuidan ahí su reputación un poquito pues simplemente le dicen a las personas que se esperen que no hay método de momento o que sus páginas o sistemas o no sé cómo le llaman que que de momento no funcionan no sea no hay plus gratis pues no hay métodos pero lo más grave cracks es que están estafando con esto ya a muchísimas personas si bien recuerdan los que hayan visto el vídeo pasado donde les enseñaba este el lab de kawaii para para poder hacer algo de plata algo de dinero pues precisamente con esta aplicación está aprovechándose esta persona y seguramente habrá más personas y espero que no tomes esto para irte a hacerlo tú también crack no chingues y vean esto no aquí les muestro una una conversación no donde este tipo está poniendo aquí diciéndole a un a un crack aquí de que paga lo ponga en derecho ponga a cualquier sea no sé qué y vean aquí la captura de esa de esa conversación no donde le está diciendo aquí le pasa su código kawaii que son de argentina y solamente con gente de argentina lo está haciendo porque no puede vincular a personas de otro país en su cuenta kawaii así que los del resto del mundo pues se puede decir que están a salvo este de este engendro no pero los de argentina cuidado cracks porque miren aquí todavía le dice el chavo que ya está listo se ha vinculado con éxito y todavía le dice el pendejo bien ahí te doy la cuenta ya me llegó la plata no y ahí le pone ps plus gratis temporal arroba gmail.com nunca le pasa ninguna contraseña nomás le da el correo como para que acá y pobre chavalo todavía se emociona upeola me recostó o sea batalló el morro quién sabe cuántos teléfonos usó y dónde metió el código para que disque le funcionara el tipejo este y todavía se burla en su cara le pone te cagué la concha de tu madre hermana jajajajaja y lo bloquea lo desbloquea y lo bloquea como dice la canción y si no jodas luego viene acá como que son un grupo aquí no y se pone todavía a reírse en su cara y pone no que ese chabón es un payaso ponen lo sigue algún grupo parece luego que les pone este cabrón es martín jajaja esta fe o sea todavía lo admite no que esta fe a 57 personas y en total gane 6 mil pesos no jajaja cayeron todos y se sale del grupo el imbécil y luego pues ya aquí este que pedo y que hijo que asco son las personas así y la verdad es que sigue que asco de persona que 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 poca ética que poco todo unos que si se preocupan por traer información verídica aunque a mí me atacan y me atacan vendedores últimamente de modo yo voy a seguir diciendo la verdad les duela a los que les duela y pues de momento métodos de plus no hay porque me siguen preguntando en los directos me preguntan en los vídeos me preguntan hasta en el nuevo canal de gero casting me están preguntando que si hay métodos de plus donde ahí no tiene nada que ver no aquí te reafirmo que no hay crack no caigas en este tipo de engaños lo de kawaii funciona ok para ganar dinero pero por ver vídeos no que no te engañen es invitando gente es como puedes llegar a ganar algo de dinero viendo vídeos tendría que pasar muchísimo tiempo para que pudiera ganar un poquito de dinero no lo suficiente como para comprarte el plus anual ni ni nada de eso este tipo con estos que se chingo si es verdad que sacó los seis mil pesos pues ya sacó para su plus anual o más porque son como 60 dólares entonces tengan cuidado crack quería advertirles de este modus operandi que traen ahora nos no me consta si este tipo sea o no sea vendedor pero si es una basura una rata una escoria y que hay que tener cuidado de ese tipo de personas no se dejen engañar no sean tan ingenuos de verdad cuídense si eres nuevo por acá te invito a suscribirte al canal que dejes tu poderoso like comparte el vídeo para que más personas se enteren por favor es importante y sin más pues nos vemos hasta la próxima